Autoridades de la Policía Nacional informaron sobre la ocupación de 1.355.295 dólares norteamericanos que se le ocuparon a un ciudadano identificado como Erling Antonio Cerda en la ciudad de Estelí que al momento de realizar la prueba resultaron estar ligadas al narcotráfico. Además se ocupó una camioneta donde se movilizaba el dinero. Continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional ocupando 1.355.295 dólares estadounidenses. Ayer miércoles 2 de febrero de 2022 a las 4 de la tarde en el kilómetro 146 de la carretera Panamericana Norte, departamento de Estelí en la vía pública Policía Nacional perfiló camioneta marca Nissan placa M332045 conducida por Erling Antonio García Cerda de 33 años de edad. Investigadores policiales realizaron registro al vehículo encontrando compartimento oculto, caleta, debajo del asiento trasero conteniendo 64 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente con dinero de moneda extranjera, contabilizando 1.355.295 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó infección fijación fotográfica de la escena del hecho. Aplicaron la técnica Sintrek Trex, que es detector de partículas de cocaína en vehículos, dinero, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente Erling Antonio García Cerda con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas al delincuente 1.355.295 dólares estadounidenses y una camioneta Nissan placa M332045. Delincuente preso Erling Antonio García Cerda. Detenido de evidencias remitidas a las autoridades competentes. También el ejército de Nicaragua recientemente incautó 35 óvulos de marihuana en Madrid. Las personas detenidas fueron identificadas como Álvaro Celedón Ríos, de 30 años de edad, y Alexander José Martínez, de 25 años, ambos de nacionalidad nicaragüense, quienes se trasladaban en una motocicleta a la hora de la detención. Las personas retenidas, la motocicleta y la droga fueron entregadas a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.